Bueno, precisamente para hablar sobre este tema, agradezco que esté con nosotros en la línea telefónica el diputado Gabriel Biestro, el expresidente estatal de Morena en Puebla y coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Congreso local. Diputado, muy buenas noches. ¿Cuál es la reacción por parte de su partido ante este recuento de votos? Claro que sí. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias por el espacio. Un saludo a todo el auditorio. Bueno, pues efectivamente el Tribunal Electoral del Estado de Puebla ya acaba de emitir una decisión que no nos sorprende, que ya la esperábamos. Te quiero comentar que el tribunal desde el inicio, desde antes de las campañas, pues ha tenido, además de desatinos que han sido objeto de que les corrija la plana al Tribunal Federal, pues también de varias actuaciones que nos dejan mucho que desear. Lo que vamos a hacer es ir a los tribunales federales, pues nada más a exigir justicia. En los cómputos, en los cómputos que se realizaron en la Ciudad de México hace apenas unos días, pues de 7.500 casillas encontramos irregularidades en más de 5.000. Entonces, el que hayan anulado ese número de casillas, pues es mínimo. Y no nada más eso, toda la violencia que se vivió, los muertos que hubo el día de la jornada electoral, esta camioneta que, como sabes, iba recorriendo las casillas, robándose los paquetes, y se volteó porque la ciudadanía la iba persiguiendo y cuando se ve, pues la tarjeta de circulación pertenecía a la Secretaría de Finanzas del Estado de Puebla. En fin, muchas irregularidades que no han sido tomadas en cuenta y que nosotros esperamos, tenemos toda la confianza de que en el ámbito federal se puedan resolver. ¿Qué es lo único que queremos? Bueno, pues que se reconozca que se perdió el principio electoral de certeza y que sin ese principio de certeza no se puede declarar la validez de una elección. Claro. Diputado, ustedes argumentan que de este recuento total que se hizo, ustedes encontraron irregularidades en 5.000 casillas, sin embargo, la autoridad electoral solamente reconoce irregularidades en 59. ¿Qué es el mismo órgano electoral que decidió, que les ordenó el recuento de votos? No, bueno, el Tribunal Electoral del Estado de Puebla no fue el que decidió el conteo total, el reconteo, sino fue el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Por eso mandaron traer todos esos 7.500 paquetes. Por eso decimos que nosotros, cuando hicimos este cómputo, dejamos asentado que había paquetes donde sobraban boletas, había paquetes donde faltaban boletas, había paquetes con boletas planas y no se les veía ningún doblez, había paquetes donde toda la bolsa de boletas para gobernador la habían sustraído. En fin, toda una serie de irregularidades que están asentadas en las actas de las mesas de trabajo de estos cómputos. Es decir, que tampoco confían ya en, al menos en el poder electoral local. O sea, ustedes desconocen totalmente. ¿Qué interés podría tener el propio Tribunal Estatal para darle el triunfo a Marta Erika Alonso, tal como ustedes lo aseguran? Bueno, hemos visto varias señales. El presidente del Tribunal, Fernando Chevalier, ha hecho ciertas declaraciones por las cuales nosotros hicimos un exhorto al Senado para que tomara cartas en el asunto. Antes de siquiera conocer el dictamen del Tribunal Federal Electoral, él dijo que ganaba Marta Erika Alonso, por ejemplo. Entonces, estaba prejuzgando un asunto del cual él iba a conocer sin tener todavía los elementos suficientes para poder emitir una declaración de esta naturaleza. Después, bueno, antes de eso nosotros denunciamos penalmente al presidente del tribunal porque varios de sus familiares cercanos, sobrinos y demás fueron candidatos a regidores por parte de los partidos del Frente. Y es muy conocido que tiene una gran cercanía con el exgobernador Rafael Moreno Valle. Diputado, muy buenas noches. Los saluda con gusto. Lupita García Girón. ¿Aún falta la resolución de algún recurso que ustedes hayan interpuesto ante el tribunal? Y otra cosa, ¿a qué instancias van a acudir luego de esta sentencia? Claro, bueno, nosotros hemos acudido ya en otros puntos, sobre todo en cuestiones municipales, a las salas regionales de la Ciudad de México. Pero en este caso, bueno, pues ya quien tendría que resolver es la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Cuánto tiempo se tardaría aproximadamente el tribunal en desahogar estas impugnaciones que todavía están pendientes, diputado? Bueno, pues el plazo que se marca o el plazo que tendrían, el plazo fatal sería hasta el 13 de diciembre de este año. ¿Por qué? Porque recordemos que el 14 sería la toma de protesta, ¿no? Entonces ahí ya se volvería un asunto irreparable. Entonces tienen que, tendrían que emitir ya un resultado para el día máximo, el día 13 de diciembre. Nosotros esperamos que pudiera ser resuelto antes, ¿verdad? Ya acabar con toda esta incertidumbre. Muy bien, diputado Gabriel Viestro, presidente estatal de Morena en Puebla y también del grupo parlamentario de ese instituto político en el Congreso local. Le agradecemos esa comunicación y vamos a estar al pendiente, por supuesto, de lo que resuelva la sala superior del tribunal. Claro que sí, Lupita Vianney. Muchísimas gracias y como siempre a la orden y agradeciendo el espacio. Gracias.